Hola que tal amigos de Telenotas TV, te saluda tu amigo Luis Peña, en esta ocasión te voy a presentar un maquillaje ideal para graduaciones. En este maquillaje smoking o negro profundo, ya realicé el sombreado y todo el rubor, ceja, hice todos los pasos necesarios. Lo único que voy a hacer en esta sección, te voy a enseñar los tres tipos de labiales que pueden ser combinables con el ojo muy oscuro. Tomamos el delineador y delineamos la boca para obtener un tono muy natural o el más acercado a tu tono de boca. Para este tipo de sombreado tan dramático, te voy a recomendar tres tonalidades de labios. El primero que vamos a hacer es un gloss muy natural, súper transparente, donde se puede ver el tono natural de labios. Una vez delineado el labio, tomamos el gloss y lo rellenamos todo el labio para tener un toque más sensual en los labios. Ese fue el tono número uno de labios, la primera opción. Ahora voy a poner el segundo tono y ustedes eligen cuál es el que más les va a gustar. Bien, ya intentamos el tono uno, que fue un gloss muy natural, donde se puede ver el tono natural de boca. Y el tono número dos es un palo de rosa, un poquito más claro, para ver el contraste con el ojo tan dramático y el labio claro. Bien, y como tercer tono escogimos un rojo quemado. Estos son los tres labiales y las tres opciones que yo en lo personal doy para que puedan mezclar con ojo dramático o con sombra negra. Pues bien, amigas de TV Notas TV, estas fueron las tres opciones de labial para un ojo dramático o un sombreado negro. Te invito a que lo hagas y que disfrutes tus maquillajes y prelucesos en casa. Bien, nos puedes dar seguimiento en nuestro Twitter, arroba TV Notas MX, o si me quieres dar seguimiento personal, te invito a que me sigas en arroba Vallarta Luis. Esto es TV Notas TV.